Muchas cosas sucedieron a lo largo de la historia. Batallas, enfermedades, surgimiento de religiones. Algunos salieron vencedores y otros grandes perjudicados. Todo lo que sucedió del siglo V al siglo XV influirá en el desarrollo de tu ciudad. Una vez a la semana, uno de los eventos saldrá a la luz e influirá positiva o negativamente en tu territorio. Ten paciencia y mucha suerte.